Saludamos a Félix Pastrana Pero qué ratón, por el ratón, pero qué ratón Aquel que dejó a la rata por comerse el requesón Aquel que dejó a la rata por comerse el requesón Y saludamos a nuestro gran amigo Manolo Galloso en el Distrito Federal El ratón dejó a la rata por comerse el requesón El ratón dejó a la rata por comerse el requesón Pero no se daba cuenta que tenía un gran veneno Pero no se daba cuenta que tenía un gran veneno Hora del ratón, pero qué ratón Hora del ratón, pero qué ratón Aquel que tiró las patas por comerse el requesón Aquel que tiró las patas por comerse el requesón Para el encierriola y familia, allá en Valle de Chalco Para David y Nicolás Montes, allá en San José de las Flores La ratoncita lloraba sin consuelo y devoción La ratoncita lloraba sin consuelo y devoción Porque murió el ratoncito que quería de corazón Porque murió el ratoncito que quería de corazón Pobre del ratón, pero qué ratón Aquel que no quiso amor es mejor que hizo ya el panteón Aquel que no quiso amor es mejor que hizo ya el panteón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!